Música Estamos cerca del guion haciendo crack a dar renglón Usted sueña con hacer rap, yo solo disfruto mis shows Y soy el fruto de aquellos hijos de puta Que no pensaron sus letras, solo pensaron en putas Yo no me drogo señora, tengo mejores drums Cómo escribir por las noches maldiciendo a quien te parió Si soy diferente, le pese a quien le pese Si estoy solo hoy en día es por decisión de mis cheves Y tú que sabes de mí, si no me has visto morir Mejor prepara esas líneas si lo quieres discutir Tu novio es la puta fashion que se acuesta con tu hermano Mejor mirate en un espejo y ve como pasan los años Sientes coraje, porque ya estamos en el mapa Usted estaba equivocado, de sufrí no queda nada Y soy el bang bang, con el sonido que les trago Y no te sientas tan chingón si no has pisado de este lado Y si sonido que les trago ¡Gracias! Gracias.